... Por supuesto, antes de eso son amigos, son grandes amigos míos, los conocen en esta política, así que bienvenido sea, pues que vengan todas las veces que puedan venir, que vengan al municipio de San Pedro, serán bien recibidos, ya sabe María, sabe el Alfredo. El Alfredo vino, no sabía que iban a venir ustedes tampoco para acá, pero el Alfredo vino por el tema del agua, de la cortera, que es fundamental, para hacer un relevamiento y para ver qué es lo que falta para poder terminar lo que es el agua potable para la parte sur de la cortadera. En estos tiempos, hablar de agua potable, que es uno de los faltantes, realmente preocupa y mucho, teniendo en cuenta quizás otras necesidades que hay a lo largo de lo que es la región. La verdad que sí, ustedes me conocen y me caracteriza de andar por territorio y sobre todo en aquellos lugares más alejados de los centros urbanos. Quiero decirles que, para mí, primero, estoy muy tranquilo, me siento orgulloso, tranquilo en el sentido de que en mi lugar ha quedado una amiga, María, todos la conocen, la capacidad de gestión y de trabajo que tiene. Y en segundo lugar, yo siempre dije que agradecer, en primer lugar, al gobernador que me encomendó esta gestión, que no es una gestión para nada fácil, pero que sí, de aquellos que siempre nos gusta enarbolarlo con la verdadera, y tanto que hablamos de la justicia social, creo que estar a cargo en este lugar, a cargo de 10 departamentos del norte y el oeste, donde los cuales, en estas gestiones, tanto de, vamos a decir, la gestión de Unión por Córdoba, se avanzó mucho, pero también hay que saber reconocer que hay muchísimo todavía por hacer. Y entonces, hablar y tener a cargo hoy, de llevarle, terminar con la erradicación de las viviendas sancho, llevar la energía y proveer de agua potable, son tres elementos fundamentales para el desarrollo del ser humano. Así que para mí es un orgullo, me gusta muchísimo trabajar en esto, lo único que pido es poder estar a la altura de las circunstancias. María, así como la cortadera, también encontramos algunos otros puntos, otros lugares que están necesitando estos servicios. No, por supuesto. Bueno, a lo largo de estos meses que he asumido aquí esta función, que realmente me encanta, también como lo dijo Alfredo, es algo que nos ha caracterizado siempre de trabajar en los lugares más inóptitos, ¿no? Así que de esto nada nos sorprende. Y bueno, durante todos estos meses hemos hecho un relevamiento y ver las necesidades que tienen cada intendente, cada paraje, cada lugar, y hay mucho por hacer. Y bueno, tenemos la bendición de que Alfredo encabece justamente este programa, así que ojalá podamos llegar con el beneficio hasta el último habitante que lo necesite. María, teniendo en cuenta que hay un nuevo gobierno y una nueva forma de hacer política, el gobierno de Córdoba ha dicho que ya no, el subsidio va a ser poco y casi nada. Entonces los municipios tienen que tratar de cobrar los impuestos para tratar de tener por lo menos algo sustentable. Yo hice una nota al intendente de Los Arribos, decía que cobraba 10 pesos por mes, eso es una cosa que no se puede creer. Pero te pregunto, si no es así, ¿qué forma ustedes pueden, o cómo pueden hacer las comunas, municipios, que no hay una cultura del pago de impuestos? ¿Cómo se hace? Bueno, como toda cosa no es fácil comenzar con esto, pero sin lugar a duda hay que crear la cultura de pago. Apoyamos la moción de lo que tiene en mente y lo que quiere lograr nuestro Ejecutivo. Bueno, tenemos que acompañarlo absolutamente todo. Creemos que no va a ser fácil, pero de a poco es lo que debe ser. Debe ser así. Solamente hay otras cuestiones para hablar con las autoridades, intendente, ¿no? Sí, por supuesto, muchos problemas, ya lo sabe, lo sabe María. Se van a ir bajando las cosas, se ha bajado un plan para un préstamo, que ya se lo entregó María a mi señora. Todo eso se va a distribuir a la gente que realmente necesita, son las primeras gente que va a necesitar ese plan, ese préstamo, para poder hacer un baño y una pieza. Y le vamos a ir dando de acuerdo a lo que va entrando de parte del gobierno de Córdoba. Tenemos una reunión mañana con el gobernador, ¿no es cierto? Así que vamos a ver de qué se trata toda esa reunión. Y bueno, van a ir bajando despacio, hay que tener paciencia, porque no se puede acomodar en uno o dos meses un gobierno, por más que sea del mismo palo, no es fácil acomodarse. Así que hay que tener paciencia. La gente va sabiendo que las cosas van a ir bajando despacio y teniendo estos dos amigos acá al lado mío, que van a tener respaldo total y condicionable de lo que sea, lo que haga falta, lo que ellos puedan traer, lo van a traer para San... No solamente para San Pedro, sino como dijo Alfredo, para toda la zona, para toda la gente, para todos los parajes, que realmente hace falta. Y es muy importante tener agua, que es lo fundamental para una familia, no solamente en un paraje, sino en un pueblo también. Y por ahí hay gente de acá cerquita, nomás que no tenemos agua, que ya estamos haciendo el trámite. Así que eso es muy importante. Internet, hace unos días se llevó adelante el censo en esta localidad. Manejan datos certeros de acuerdo a lo que, bueno, ustedes han podido realizar. Y seguramente esto servirá como dato para también suministrarlo, pedirles en este caso a los legisladores que, bueno, alcancen aquellas prioridades que tenga la población de San Pedro. Sí, recién habló ahí Suárez del tema de que en San Vicente, en Los Cerrillos pagan 10 pesos de impuestos. Lo que habría que ver, la idea mía es, con el censo este que se hizo acá en San Pedro, es ver qué cobra cada persona, y de ahí cobra los impuestos, no baja los impuestos, hacerle más fáciles de pago. En vez de 10 cuotas, 20 cuotas, como siempre lo dije. Y ve la forma, porque lamentablemente San Pedro, Los Cerrillos, San José, San Vicente, son todos trabajadores de la papa. María bien lo sabe, tenemos un 70% de que no te pagan los impuestos. Así que es sumamente difícil que la gente te pague los impuestos, pero hay que ver la forma de que te paguen los impuestos, como dijo bien el suelo, a acostumbrar a la gente a pagar los impuestos para poder llegar a cobrar un 70, un 60. Esto tenemos que empezar, algunos tienen que empezar, y bueno, somos nosotros los primeros. Y de acá a 8 años, si sigue, se cobra el 70, Dios quiere que sea así. Pero hay que ver la forma, con el censo este vamos a ver el ingreso de cada familia, y para poder ver cómo le cobramos los impuestos. ¡Suscríbete al canal!